Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando las medidas de limpieza para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa para prevenir el contagio de esta terrible enfermedad. Mi nombre es Elvis Wilfredo Moncada, soy licenciado en Ciencias Sociales, trabajo en el Centro de Educación Básica Lempira de Ciguatepeque. En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes el tema. Resiliencia Antes de ver el tema, vamos a explorar un poco sobre este. ¿Saben qué es una pandemia? ¿Practican ustedes normas de bioseguridad? ¿Han escuchado hablar de lo que es resiliencia? La bioseguridad La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y físico, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros. Ahí tenemos por ejemplo, medidas básicas de bioseguridad, lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, desinfectar la superficie de los aparatos que usemos, no comparta alimentos ni bebidas con otros, usar mascarilla en todo momento al salir de casa y respetar la distancia social de dos metros. Esto nos ayuda a ser responsable. Las medidas de bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que debe aplicar el personal de salud, de enfermería, para evitar el contagio de la exposición de agentes infecciosos, ya sean físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar daño por su carácter contaminante. Recordemos que estas medidas de bioseguridad es por la pandemia de esta terrible enfermedad que es el COVID-19. ¿Qué se debe hacer? Limpia tus manos con agua y jabón. Ahí aparece la forma de cómo ustedes deben de lavar sus manos correctamente. También traemos los cinco pasos para detener el contagio del coronavirus COVID-19. Manos, lavarlas seguidamente, seguido. El codo, sirve para toser o estornudar en él si nos da gripe o tos. La cara no te la toques por ningún punto. Si has tocado alguna superficie o has andado en la calle, no toques tu cara. La distancia o el distanciamiento social es guardar la distancia entre uno y otra persona de 1.5 metros a 2 metros. ¿Te sientes enfermo? No salgas de casa. Marca el 911 para que te den asistencia inmediata. Estos son medidas de bioseguridad. Ahora vamos al tema. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década de los 70. En un principio, se interpretó como una condición innata, algo que traemos desde niños. Luego, se enfocó en los factores no solo individuales, sino que también influye en los factores familiares, los de la comunidad o factores comunitarios, y actualmente influye también los factores culturales. ¿Por qué digo influyen? Porque nos ayudan a llevar una buena resiliencia. ¿Qué es? Es una capacidad que puede aprenderse. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en desarrollar la capacidad para afrontar con éxito cualquier adversidad. El trauma, las tragedias, las amenazas, o incluso fuentes importantes de estrés al cual somos sometidos, y los sentimientos de ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, que los niños sean resilientes no significa que no experimentarán dificultades o angustias. El dolor emocional y la tristeza son comunes. Cuando tenemos un trauma de impotencia o una pérdida personal. O incluso cuando nos enteramos de la pérdida de un familiar. O cuando sabemos de que otra persona, que mucho hemos querido, pierde un familiar. Lo que se ha dado a causa de esta terrible pandemia. Que nuestros familiares han muerto, muchos de ellos, y no los podemos nivelar, no los podemos ver. Porque de un solo, de un centro, un centro asistencial, o un hospital o una clínica donde han ido a morir, los han traído directamente a enterrarlos. Porque no se pueden ver, no pueden abrir, por el miedo al contagio a otras personas. La resiliencia en el ámbito de la psicología. Estudiaremos un poco, como lo mira la psicología. Se entiende, según la psicología, que resiliencia es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas. Para superar los obstáculos y no ceder a la presión. Independientemente de la situación que sea. Pérdida de un familiar, una catástrofe, un incendio en nuestra casa o en nuestros lugares de trabajo. Que perdamos un trabajo, que perdamos un miembro de nuestro cuerpo. Imagínense que hay personas que quedan paralizadas en una silla de ruedas o en una cama. Pero tienen la suficiente resiliencia para levantarse de esa cama. Adquieren ese conocimiento, se levantan y salen adelante y triunfan. ¿Cuántos no videntes vemos en las calles que ahí andan triunfando? O personas paralizadas, tal vez en una silla de ruedas. Y son gente triunfadora. A eso se le llama resiliencia. Es la capacidad de un individuo para sobreponerse a periodos de dolor emocional y traumas. Muchas veces, esta habilidad es desconocida por el individuo. Y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil. Que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante. Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona que en medio de una situación particular es asertiva y convierte el dolor en una virtud. Como por ejemplo, el padecimiento de una enfermedad, la pérdida de un ser querido. ¿Cuántas personas se les ha muerto su papá y su mamá? Y ellos han seguido adelante y han sido personas triunfadoras. Aunque sea desde niños que hayan perdido o familiares. Estaban personas resilientes. La pérdida de cualquier parte de su cuerpo, como lo decíamos. O quedar en bancarrota sin ningún centavo. Y ver a levantarse y uno salir adelante. Entre otras cosas. Caso de resiliencia. Tenemos el caso de Stephen Hawking. La ciencia no solo es una disciplina de razón, decía él. Sino también de romante y pasión. ¿Quién era Stephen Hawking? Debido a una enfermedad degenerativa que padecía desde hace más de 30 años. Hawking está paralizado de pies a cabeza. Creo que ya a esta altura ya él murió. Pero tenemos el caso de él. Lo que le hace estar en una silla de ruedas permanentemente. Por otro lado, debido a una traqueotomía que dañó su cuerda vocales. No habla. Es una persona que le es imposible comunicarse a través de la voz. Esto hace que sea una persona totalmente dependiente. Día a día. Sin embargo, esto no ha impedido que estudie física. Imagínense. Un estudiante de física. E incluso se doctoree a pesar de que los médicos solo le daban tres meses de vida por su enfermedad. Fue doctor en física. Y no en cualquier física como educación física, dejar deporte. No. Hablamos de física en matemática. Con estos impedimientos ha escrito con la ayuda de los dedos de una sola mano que solo dos dedos pueden mover. Son los únicos que pueden mover de todo su cuerpo. Ha escrito varios libros y en la actualidad es uno de los científicos más reconocidos. Actualmente viaja por todo el mundo dando conferencias. Es profesor, imagínense, de física. Y está casado. Se comunica a través de un procesador de palabras, o sea, de una computadora, que está incorporada a su silla de ruedas. En vez de vivir como una víctima y autocompadecerse de sí toda su vida, luchó por ser positivo. Y a pesar de las circunstancias, logró cumplir sus sueños. Es un caso de una persona resiliente. Resiliencia en adolescentes. A menudo se tiene una imagen del adolescente como alguien que se muestra necesariamente alegre, divirtiéndose con sus amigos, al margen de la realidad y de los problemas. La experiencia nos indica que la vida no es siempre algo fácil de afrontar. Incluso podemos encontrarnos con situaciones tan traumáticas como el acoso. Las enfermedades, accidentes, pérdida de un ser amado. ¿Cómo es posible que alguna persona puedan atravesar circunstancias tan difíciles y consigan después recuperarse? Aquellos que logran sobreponerse están utilizando sus habilidades de resiliencia. En conclusión, te daré algunos consejos para que puedan ayudarte a desarrollar estrategias resilientes. No te quedes solo en este proceso. Habla con tus amigos, con tus familiares, tus padres que puedan aportar su experiencia personal y su conocimiento. Seguro que están preocupados si estás atravesando un momento especialmente difícil de tu vida. Expresa tu opinión, aunque sea diferente. Date un margen. Cuando algo malo nos ocurre en la vida, se sobrecargan las preocupaciones cotidianas. Date un margen para rebajar su intensidad de estas cosas. Tienes derecho a sentirte mal. Poco a poco puedes reducir la presión de tus sentimientos hacia ti mismo y hacia los demás y luego sentirte bien. Diseña un espacio libre de problemas. Convierte tu habitación en un espacio para descartar el problema. Saca todo aquello que te lo recuerde y selecciona bien a las personas que pueden compartir contigo este espacio. No hables aquí de tus preocupaciones. No olvides que los familiares pueden sentir la necesidad de compartir contigo más tiempo en una situación como esta. Cuenta con ellos y permite que compartan tu zona de malestar. Ajustate al programa. Es imprescindible que te mantengas ocupado la mayor parte del tiempo. Salir con tus amigos, acudir a clases o prácticas deportivas son sin duda buenas alternativas. Cuídate en todos los aspectos. Cuídate física y mentalmente. No abandones tu imagen. Procura dormir lo necesario y de manera ordenada. La falta de sueño produce malestar y disminuye tu capacidad de afrontamiento. Toma el control de la situación. Incluso en los peores momentos puedes marcarte metas realistas como pequeños logros cotidianos que te permitan avanzar. El mero hecho de levantarte de la cama y acudir a clases, aunque no seas capaz de rendirte, puede ser muy valioso. En los malos momentos parece que perdemos el control sobre nuestro bienestar. Ponte en manos a la obra y actúa con decisión para recuperarlo en alguna medida. Expresa tus sentimientos. Las situaciones traumáticas generan un gran número de sentimientos conflictivos. Procura dar salida a tus emociones. A veces resulta muy difícil sacar algo tan intenso y tan negativo. Ayuda a los demás. Nada nos rescata más de nuestros problemas que colaborar en la resolución de los problemas de los otros. Echa una mano a tus amigos con sus tareas. Colabora como voluntario en cualquier ámbito. Controla la información. Protege de la información y de todo aquello que recuerde intensamente la situación traumática. Repásala una y otra vez. Estos estímulos solo aumentan el grado de malestar. Nos ayudan. Muy bien. Vamos ahora. Después de haber visto el proceso de lo que es la resiliencia. Después de haber visto. De cómo podemos avanzar en este proceso de resiliencia. Ustedes dirán, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, porque en la situación de esta pandemia es una de las cosas que nos pueden pasar. Perdida de un familiar, que nos hayamos enfermado, que no hay el tiempo que estuvimos encerrados en casa. En fin, que no pudimos ir a la escuela y nos trauma todo eso. Entonces, hay que ser personas resilientes y salir de eso. Tarea. Tarea. Con la ayuda de tus padres describan, ¿cómo te sientes actualmente en esta pandemia y ante la cuarentena o encierro que hemos vivido? ¿Cuál es la importancia de superar las dificultades que se nos presentan en la vida? Elabora un dibujo con diferentes formas de sentimientos como alegría, afecto, tristeza, etc. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.